¡Qué hermoso cielo! Estoy mirando mucho más bello que el día de ayer Y es que mi Cristo que hasta la puerta en ese cielo va a aparecer De traje blanco tendrás que estar si con mi Cristo te quieres ir Y es que a su reino no entrará ropa manchada e iniquita Viene por mí, viene por ti, viene a llevarnos a su mansión Si listo está, en oración, tú puedes irte con Cristo el Salvador Música Hermano mío, no estés durmiendo bajo ese sueño de Satanás Música Viene por mí, viene por mí, viene a llevarnos a su mansión Si listo está, en oración, tú puedes irte con Cristo el Salvador Música 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 Música